la llanta la voy a bajar porque si no ahí está ya bajé la llanta si no me la vuelan ando a las carreras ahorita voy a ir a Palmares me van a pagar la renta con esa renta voy a voy a comprar dulces está un poco horrible, chequen la calle voy a ir de una vez voy a ir a Palmares, quien está en Palmares y de ahí me lanzo al pasaporte de mi niño, tengo que ser en la cita del pasaporte la cita es a las dos y media ando un poco estresado, chinchero ando estresado, ando estresado porque tengo que ir a la cita de mi niño a las dos y media a ver si la hago, voy a ir a Palmares saliendo de la avenida del niño hasta Palmares con el dinero que me van a dar ahorita de Palmares voy a comprar bolsa de dulces más tarde ay 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 a ver si ya me siento a la carrera, ando un poco estresado chinchero voy a ser reportón saludos a a Fabio a la sala si eres Fabio a la sala ya me voy a ir a Palmares chinchero a mi si me encanta espere que estoy en uno en vivo si estoy ahí te dejo porque estoy en el en vivo si ya llevo todo vamos a checar aquí llevo 100 pesos todos los que te piden si ya no me voy llevo la credencial lector me piden la credencial lector en el pasaporte espere me Fabio a la sala mi papá está aquí está preocupado por mi si llevo todo a ver deja checo si llevo la credencial si a ver llevo la credencial si como quito le voy a echar gasolina porque el de Palmares me va a dar dinero aquí llevo la credencial ya me voy porque se me hace tarde no vamos a las carreras no se puede aceptar la no bueno ya me voy como quiera como quiera tengo luz verde por el tránsito no me hace nada ten cuidado si si no como quiera está bien ahí te dejo ya me voy ya que está mi papá aquí está preocupado mi papá dice que está peligroso mi papá dije no no pasa nada como quiera el tránsito me dio la luz verde como quiera saludos para Roberto Hernández saludos saludos para Fabiola así es checa bien todo si ya cheque todo de hecho me encargaron la cur pero la cur ya la saco de ella saludos aquí era Núñez hazle caso a tu papá que lindo si mi papá salió y me dio 100 pesos y cueten 100 pesos para pervenir por si el tránsito si el tránsito me paro no me va a pedir dinero para no almacenar el tránsito me dio 100 pesos por el tránsito porque se va quedando la carrera dijo mi papá te empaqueleza el tránsito dije como le voy a dar el tránsito si el tránsito una vez me paró no me dijo nada eres viejo yo soy tu fan viejo yo te sigo en todos sus programas el tránsito no no me dijo nada me dio la luz verde échale ganas que lindo que lindo tu papá si ahí estaba mi papá preocupado lo hace todos los días sale sale para afuera voy para Palmares el de Palmares me va a dar 6 mil pesos de renta pero como ando un poco quebrado ahorita del de Palmares me va a dar 3 mil la próxima semana me va a dar otro 3 mil chin chero yo contaba con los 6 mil pesos para comprar bastantes bolsas de dulces te imaginas si la bolsa de dulces me la dejan en 10 saludos a Elizabeth que dice ya compartí Jacob y sal hazle caso a tu papá si ya le hice caso a mi papá mi papá me dio 100 pesos no te miento me dio 100 pesos por si me para el tránsito porque me va quedando la carrera y si ando la carrera el tránsito me puede parar pero cuando vean que es Jacob HP no me hace nada ¿por qué? ¿por qué motivo? porque ayuda a la gente por amor al arte y ellos a veces muerden a la gente aquí hay una cantarilla tengan cuidado que se vayan a caer en esa mendiga cantarilla no les miento no les miento está la famosa cantarilla mira la cantarilla ahí vemos la cantarilla vemos el tráfico hay tráfico chinchero y tengo que ir para con su lado ahorita si no haz una piñata con dulces y con la ropa chinchero espérame hay tráfico y ando la carrera chinchero rápido mendigos carros bofos chinchero pásale ando a la carrera chinchero chinchero ahí va vámonos voy sumando chinchero chinchero rápido ando a la carrera tengo que estar a las 12 y media 12, 20 ahí en el pasaporte ando a la carrera saludos dice Luis Galván ponle una llanta a la que se descombine ya tengo llanta ya le puse llanta me hace falta una llanta de refacción de hecho la llanta que le puse de refacción si alguien me consigue una llanta ya saben la medida de renta 17 275 quiero una llanta que ayuda para que le luzca a la camioneta ya ando para allá voy a ir para Palmar en el quito pero ahorita ando a la carrera voy a llegar cobro la renta y me voy para el pasaporte voy a ir por toda la muerte regómen ando tenso ando tenso me siento tenso no hombre no lo que está me dijo pero vente para acá déjate venir ya tengo el dinero de perrío de los 6 mil te voy a 3 mil y yo claro yo me adapto a mis renteros si mis renteros no tienen para pagarme toda la renta pues de perrío quemen la mitad y la próxima semana otra mitad es mala idea lo de la piñata con dulces porque si la rompe y el niño que le está pegando le sigue pegando le puede si le puede pegar a un niño es mejor a la piñata no ponerle dulces porque ya ha pasado de repente imagina ahí van a hacer después para un programa ahí con el jeco le dieron le dieron con el palo a un niño que agarró dulces pon una llanta a la alcantarilla para evitar una accidente es lo que voy a hacer más tarde la llanta que se me reventó voy a ponerla ahí porque se puede caer un carro de hecho ya sé que hay una camioneta y la andaban puchando y no podían sacar y la jalaron con otra troca y la jalaron sincero ando tenso vamos a ponerse a burlar aquí mientras sincero sincero hay tráfico mándigo tráfico bofo ay 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 que era son ay 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 a ver 11.41 y tengo que estar a las 12.20 ahí en el pasaporte si no mi ex me va a regañar y si mi ex yo no te dije que a las 12.20 sin saber que tengo que generar dinero para movilizarme ahorita no tengo nada por eso mi papá por eso mi papá me dio 100 pesos digo ten 100 pesos por una emergencia me dio 100 pesos mi papá para que vean porque no tengo dinero no tengo nada no sé cómo voy a comprar los dulces del día del niño el día 20 el día 30 que es sábado hoy me van a pagar la renta de 3.000 son 6.000 pues al rentero le dije que está bien 3.000 iba a aceptar dice ve a las 11.41 si 11.41 son con mucho ando ando ya la carne mi papá me dio 100 porque la mera neta no tengo dinero chequen chequen mi cartera no les he dicho mentiras vacía vacía no tengo dinero lo único que me acompaña son 100 pesos que mi papá me acaba de dar ahorita voy a ir a Palmares porque la renta de 10.000 pesos se la dejé a mi rentero en 6.000 en 6.000 al cliente lo tope me dijo yo te doy 6.000 por la casa de Palmares está bueno se la renté en 6.000 incluye en servicios y ahorita me dice Jaico no te cobraste los 6.000 pero te voy a dar 3.000 pesos me va a dar 3.000 ya le hice recibo chinchero para que vayan que no les miento ya les hice recibo le hice un recibo de 3.000 pesos le puse restan 3.000 porque la renta es de 6.000 me va a dar 3.000 con ese dinero más tarde voy a comprar dulces ustedes van a ver que dulcería de Matamorra me recomiendan HP Jaico te donaré un pastel y unas gelatinas dice Kira dice Prisma ay ay ya es que ando tengo que armar el pasaporte ahorita chinchero saludos para Prisma Lugo tranquilo Jaico si va a ser así si la hago porque no hay tráfico no hay la hora pico vamos a chocar aquí por donde voy para que vean que no les he hecho mentira y no quiero rebasar porque no me gusta rebasar porque si yo rebaso y un cuate se le ocurre pararse enfrente voy a ocasionar un accidente voy a paso normal no voy ni muy recio ni nada pero voy a ir a Palmares a la casa que tengo allá la casa que construí deja rebaso a este cuate chinchero a lo mejor no lo rebaso porque ya vamos a llegar si lo rebaso puedo chocar si voy atrás van despacio los güeyes cuando uno quiere cuando uno va despacio ellos van recio ahorita que quiero ir recio ellos van despacio que alguien me explique eso no les ha pasado a ustedes saludos a Guadalupe Quexada maneja con mucha precaución recuerda después de las lluvias y aunque ya te ya la caí está seca chinchero Elizabeth las personas que quieren donar algo mejor mandale mensaje por pero si mandame mensaje por privado para que me digan ya hay personas que ya se comprometieron a llevarme una me va a llevar un brincolín me va a dar 40 quequitos y aparte va a andar pintando caritas va a andar pintando caritas el sábado a las 4 yo voy a llegar a las 3 voy por toda la marcha si me ha cerrado que no hagas tránsito no hay tránsito se mata moros ahorita que alguien me reporte si hay tránsito no he visto ningún tránsito saludos a Paloma Paloma Mendoza buenos días y con cuidado ando a la carrera tú creas es que ahorita le palmaron me dijo vente para acá ya te tengo el dinero te tengo 3 mil de 6 mil a él le toca el día 22 la renta le toca el día 22 y estamos a 27 ya le dijo oye hace 4 días como lo hacemos es que lo que pasa es que el rentero anterior a la casa de Paloma supuestamente le había metido 20 mil pesos de cableado de luz que porque estaba quemado y resulta que yo me confié no le cobré 3 meses de renta a rentero anterior se la renté a este rentero y a este rentero me dijo sabes que el rentero anterior no le metió ningún cable y él y él está metiendo unos cables de la casa para que vean ustedes que hay muchos renteros que de repente te echan mentira y te dicen que ya le metieron cosas a tu casa al final no le han metido nada a la casa este rentero me lo va a comprobar con hecho que le está metiendo cables chequen la diferencia yo en la casa que dice saludos y bendiciones y a donde voy a estar en el fraccionamiento de Los Ángeles en el campo en el campo que está ahí saludos a Santos Arián saludos a Roberto con cuidado chequen bien el caso de la casa que tengo la casa que tengo en Palmares hace como 5 años la renté y alguien le conectó 5 aires de ventana le conectó 2 mini speed y resulta que me quemaron todos los cabres de la luz de la casa me los quemaron resulta que la renté hace 3 años a 2 años a una persona glinga del otro lado supuestamente y esa persona me dijo tu casa se va a la luz y se viene yo le dije bueno mete los cables de la luz te perrono 3 meses de renta 4 meses de renta y resulta que se los metió supuestamente ahorita que ya se fue ese rentero se la renté a otro rentero este rentero me dice Jacob aquí en la casa se va a la luz y se viene porque dije pero ya no debería pasar eso porque mi rentero anterior le metió esos detalles a la casa dijo pues no le metió nada porque no le ha cambiado ningún cable todos los cables siguen igual y ahorita vamos a checar eso ahorita el rentero dice que ya el electricista le está metiendo lo de la luz vamos a ver si eso es cierto comprobando con hechos no palabras Jacob yo te puedo ayudar mañana a hacer las bolsitas pero no sé si las bolsas me salen mejor comprarlas ya hechas o me sale mejor comprar las bolsas de dulce y hacer bolsitas muchos me dicen mejor compralas ya hechas te valen 10 pesos 6 pesos en la calle el camino real que allá venden bolsas no sé si comprar 300 bolsitas no sé cuántos niños vayan de repente que vayan 10 mil te imaginas yo no voy a dar 300 bolsas no creo que vayan a ir más o quien sabe que de repente de el disparo se vayan todos los niños de Matamoros uno nunca sabe porque mañana el sábado van a hacer fiestas los de gobierno también en varios parques de aquí de Matamoros dicen pues recuerden que dinero de gobierno es dinero del pueblo así no vale la cosa es la distensión de Jacob que le está costando en su bolsa y chequen cómo estoy generando dinero ahorita saludos a Oscar Azúa hola Jacob ¿dónde vas ahora? voy a Palmares a cobrar la renta de la casa de Palmares recuerda que la casa la estaba rentando en 10 mil y el rentero nuevo me dijo que me iba a 6 mil yo acepté y dije también te acepto los 6 mil pesos por mes 6 mil por mes y pues la casa tiene alberca y ahorita el rentero no me ha completado los 6 mil me va a 3 mil de renta 3 mil de renta ahorita y la próxima semana me va a pagar los otros 3 mil a él le toca el día 22 de la renta y yo ya le había comentado yo le comenté a él y él me dijo ¿sabes qué? te voy a dar 3 mil para que perros y compres bolsitas de dulces saludos a Alejandra Piña mira Alejandra Piña ando ahorita para acá ahorita con lo que me va tengo que echarle gasolina también checa cuánta gasolina tengo la gasolina de esta cara en qué gasolinera me recomiendan a echarle gasolina no les miento chequen cuánta gasolina tengo le voy a echar con los 3 mil que me va le voy a echar 500 de gasolina sincero ay 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 me ando preocupado porque yo prometí a los niños matamorenses darles bolsas y hacerles una fiesta y lo voy a hacer 3 mil y más tarde me van una renta 5 mil digo que ya con eso la hago pero chequen bien chavalones dice Esquivela ¿dónde te ubicas amigo? ando por aquí en la Marta Regómez a la altura de Esmar de la Marta Regómez voy a voy a Palmares a Palmares en la casa que estoy rentando allá dice Negrito que necesita ayuda que escuchen el Negrito recuerden que lo que me van a dar rodita en vez de 6 mil me van a dar 3 mil voy a echarle 500 de gasolina a la camioneta de gasolina y voy a comprar dulces para los niños y me voy a quedar sin calzones pero más tarde me van a dar otra renta más tarde me dan otra renta y ya con eso compro a lo mejor otras cositas más para los niños y recuerden que el día 15 tengo que yo prometí arreglar el puente un puente peatonal donde pasan donde pasan personas y que está destruido hay un pozo la gente se ha caído lo voy a arreglar de mi bolsa pero quiero que vean como genero el dinero para que después la gente no diga Jeico depende del gobierno el gobierno le da dinero al Jeico mamás a mi ningún gobierno me da dinero ni nada dice Jeico HP vamos a ayudar a Negrito si deberíamos de ayudar a Negrito apenas hacerle una entrevista para irlo a ayudar personalmente y vean que si le ayudamos si la gente se dice si es cierto si ayudaron a Negrito chequen bien ahorita lo que está poniendo Negrito apoyen a Negrito y díganme cuando vamos a visitar a Negrito vamos a donarle algo a Negrito juntos unidos podemos que Negrito se recupere pronto porque le pasó algo estuvo en el hospital internado estaba al borde de la muerte algo así cuenta Negrito y de mirar algo se salvó o algo así no puedo leer bien lo que puso Negrito pero vamos para Palmares aquí mi reportaje que andan arreglando la luz lo de la CFE está bien que hagan su trabajo lo de la CFE los felicito bastante en el gobierno de Matamoros si se ven verdaderos cambios como esta calle está bien pavimentada en esta calle no veo pozos no veo nada chequen bien ya vamos a llegar a Palmares digo que si la hago ahorita voy a irme para lo de pasaporte llego me da el dinero y me explica lo de los cables él me va a decir que no le metió nada el otro supuestamente le metió 20 mil pesos dice le metí 20 mil pesos de todos los cables el otro que estaba ahí y resulta que no le metió nada me timó tres meses el gato y le regalé la casa porque supuestamente le había metido los cables ahí vamos se imagina que tú rendes su casa y alguien te diga oye los cables están mal toda la casa se los voy a meter supuestamente se los mete no te da recibos y tú confías le regalas un mes dos meses de renta gratis porque le metió los cables y resulta que cuando la rentas otra persona te dice oye la casa se va la luz se viene porque el otro mendigo no le metió no le metió nada supuestamente le metió los cables y no le metió nada el desgaseado y ahorita esa persona me dice que la casa que el otro no le metió nada porque la casa de repente se va y se viene la luz cuando él conecta una licuadora conecta alguna cosa la luz se va y se viene ¿por qué motivo? por lo mismo ya vamos a llegar a Palmares ya vieron de la avenida el niño aquí a Palmares cuánto hice cuánto llevo transmitiendo para que vean cuánto es lo que hago qué sé es un perro muerto chincheros ah no es una es una garra no andan tirando basura hay una hay una chaqueta un pantalón tirado ahí quién sabe a quién se le cayó violarían a alguien o quién sabe pero hay un pantalón tirado ahí aguas aguas yo voy ya llegamos a Palmares bueno ahora quiero sonar a ver vamos a checar otro celular a ver vamos a checar vamos a entrar a Palmares hay tráfico aquí en Palmares aquí se respira la tranquilidad del tráfico cuál tranquilidad el tráfico mucho tráfico me dijeron que no había tráfico mucho tráfico chinchero para que existía el tráfico muy bien tráfico vámonos ahí va la moto ahí va la moto vamos a rebasar la moto aquí está el tiangui de Palmares de hecho no es el tiangui es el tiangui lo abren viernes sábado y domingo creo que jueves también ahí vamos ahí vamos chequen yo voy a paso normal no voy recio ni nada voy a ir a traerse a camión tengo que yo mueva la vuelta aquí chequen bien cuando la casa se me desocupe ya saben lo que quieran rentarme la casa me la pueden rentar de 10 mil pesos estos clientes se la dejé en 6 mil porque me dijeron que me iban a dar 6 mil dije ah bueno está bien 6 mil pesitos en total llegamos 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 ahora sí ahí está ya pagué el aire pago la camioneta me llevo el recibo las llaves aquí en palmares se va la señal en la parte de adentro pero voy a son las 11.54 digo que si la hago chinchero ya me van a reparar la pantalla la pantalla vale 1800 dije no hombre mejor lo vendo si alguien quiere segurar lo vendo mil pesos mil pesos pero está estrellado que alguien me la quiera reparar díganme cuánto me cuesta que andando en la carrera le estoy platicando a mi público que el otro rentero es que la cámara está para mí no se partina ya les comenté que el otro rentero que lo que hicieron que fue es uno que me dijeron que le metieron el cable al final si aquí en esta casa el rentero anterior me había me había comentado que le metió 20 mil de cable y resulta que cuando el chavalón ese me rentó en la casa lo que pasó aquí fue de que hubo lo mismo pasó lo mismo pasó lo mismo pasó lo mismo o sea que el otro no le metió nada y lógicamente y yo de mí eso que me la caí nunca me dio recibo me dijo sabes qué yo ya le metí 20 mil como la hace me dijo bueno pues si ya le metí 20 mil supuestamente de cable lo que vamos a hacer mejor aquí es de que le perroné tres meses de renta y de hecho fue rentero cuando se fue rentero me entregó la casa toda cagada y no me dio las llaves de la casa dije chinchero y ya cuando vino ese chavalón a rentarme en la casa conectó la licuadora y se iba la luz la freidora de aire de cuenta lo que provocó se le descompuso el refis se le descompuso una freidora porque abría la estufa de cuenta porque conectaba la estufa eléctrica la luz se iba se venía se iba y se venía ¿por qué motivo? porque yo me confié de la otra persona ahorita esa persona buen samaritana le va a meter los detalles y nos vamos a hacer que vamos a perdonarlo le voy a perdonar un mar de renta o por ejemplo así con hechos no con palabras jaco necesitas ayuda el seguidor visítalo que voy a checar lo de negrito pero ando a la carrera ahorita voy a ir a lo de mi chavalón me dejen deje celular aquí a ver aquí aquí lo voy a dejar espérenme no cuelguen no cuelguen ahorita vengo aquí se necesitan me voy a dejar directo para para los pasaportes eso es 3 mil si de 3 mil ya le puse que le puse desde 6 mil desde 6 mil y reza entre mil entonces nosotros ya me traigo como la próxima semana vamos a ver si qué o en el primer como que era igual meten los detalles que ya me he hecho si no queda pues si porque el cabello va a mostrar los detalles que nos si si acá se necesitan los reyes ah como desde el boiler si el boiler está tirando un poco de agua y no no está bien en la ya me dio el dinero para que vean que yo así genero el dinero honradamente y sagradamente así genero dinero dinero este dinero voy a echarle 500 a la camioneta de gasolina chequen bien aquí van checa no traía dinero 500 mil 1500 2000 2500 y 3000 así genero el dinero yo de mis rentas para que vean fruta y verduras puedo comer escuchen bien a negrito fruta y verdura que llevarle fruta y verdura si alguien me quiere acompañar recuerden que este dinero se me va a ir ahorita se me va a ir en gasolina se me va a ir en los niños matamorenses el sábado es dinero que me gano cuando estuve en mi frente vámonos al pasaporte chinchero ahí voy voy a darme la vuelta aquí ahí se ve mi casa esa casa que ves atrás esa es la que estoy rentando de 6 mil pesos ahorita me dieron 3 mil restan 3 mil les toca el día 21 la renta pónganse de acuerdo con negrito porque yo voy manejando y no quiero distraerme si no puedo chocar puedo ocasionar un accidente les voy a mostrar la casa que renté hay mucha gente cuando yo la estaba rentando se le hacía cara porque la estoy rentando en 10 mil en 10 mil y ahorita los renteros me dijeron oye Jacob yo te doy 6 mil y me están dando 6 mil por la casa si alguien me quiere echar la placa quiero echarle la placa del tercer piso si alguien quiere le puedo echar la placa del tercer piso en la parte de allá arriba ahí está la casa esta casa está grandecita vámonos fruta y verdura es lo que dice en el grito de nieve lo que puede comer vámonos para vámonos para lo del pasaporte no sé si la hagan con esta gasolina o le echo gasolina chinchero un técnico que sepa en gasolina creen que me aguante aquí para el puente la gasolina buenos días aquí era Núñez hola Jacob necesito de tu ayuda ojalá puedas comunicarte conmigo voy a checar recuerden que las ayudas se las voy a dar ahorita a los niños matamorenses niños matamorenses de en el parque ahí ando ahí ando ahorita echando quemando la famosa llanta nomás que no se me reviente la llanta la otra porque ya no tengo refacción chinchero chequen bien como genero dinero ahí tengo dinero como generé dinero y no trae dinero aquí trae los 100 pesos de que me dio mi jefe Dios te bendiga dice Karen Campos Judith Guerrero buenos días buenos días a Judith Guerrero aquí ando voy a ir al pasaporte quiero que chequen como generé dinero ahorita no traía nada yo así genero mi dinero las cosas que yo tengo me cuestan yo construyo mi propio departamento construyo mi propio cuarto construyo la propia casa que estoy rentando ahorita si llega rey es que me dijeron que a las 12 y media la mamá del niño me mandó que te quiero a las 12 en punto y ya son las 12 en punto por eso me estreso más chequen bien la mamá del niño dijo te quiero a las 12 y ya son las 12 y no sé si echarle gasolina a la camioneta se me hace que no le voy a echar gasolina porque se la voy a echar cuando esté allá ya cuando vaya a ver allá al niño al morro ahorita vamos a ir a ver al morrito en cual parque vas a en el fraccionamiento de los ángeles es un campo es un campo que está en el fraccionamiento de los ángeles a las 4 recuerda bien que ir a Núñez si quiero entrar para hasta 2030 quiero que sean conscientes buenos días y como siempre que pasó con la llanta que la la puse si de hecho me la puse y está acá mira se la voy a mostrar es esta ya lo puse mira la llanta es esta esta es la llanta la de refacción esta es la de refacción es la que me pusieron checa la de refacción la otra se le hizo un agujero aquí porque alguien le pegó con el cuchillo ahí aquí estoy en ese sector de palmares ya me voy a meter pero la que te mostré es la llanta de refacción gasa ornando puente por cambiarme la llanta si te quedaste sin gasolina yo te no aquí tengo una tengo gasolina es que lo que pasa que me voy a ir ahorita ahorita vine a cobrar la renta checa vine a cobrar la renta de la casa no tría nada me dieron 1500 2000 500 3000 me dieron 3000 y supone que la renta de 6000 pero el chavalón el chavalón lo voy a esperar con 3000 pesos de renta para la próxima semana que patrón que dueño de departamentos que dueño de casa de cuarto te va a esperar con renta nadie toda la gente quiere dinero al instante dame el dinero ahorita te corro si o no pero yo soy comprasible con mis renteros con mis clientes yo no soy mamón como otras personas que te quieren correr luego o luego de un departamento de una casa si estás en crisis alguna cosa yo te escucho y te perdono de perdido hasta un mes de renta o depende porque tampoco se la bañen algunos métele un parche de hecho ya la llanta ya no sirve la otra la otra tiene un agujero como de 5 centímetros 6 centímetros así como una cuchillaza que le dieron se pasaron de lanza si échale la mano si vamos a echarle la mano pero ahorita recuerden que ando la carrera voy a ir a ver a mi niño por lo de la cita recuerden que la prioridad antes que todo es primero los hijos recuerden los hijos los hijos ante todo y ahorita voy a ver a mi hijo más que nada le voy a le voy a firmar el pasaporte porque tengo que firmarle chinchero ay 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 mendigos carros chinchero este wey sabrá que está wey no se puede dar vueltas ahí mendigo wey que wey está ay 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 si saben que no se puede dar vueltas para que se para que dan la vuelta ahora este que ay 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 se paran aquí tráfico saben que andan ahí con la carrera y todavía se paran ahora ahora que ahora que va a ser ay ay voy para acá me está marcando Kendra digan que no me marque Kendra chinchero Kendra mi reportera no me marques Kendrita voy manejando ando la carrera saludos a J.R. Rivera pero se le puede meter a poco es un guarache y se pone no mejor compro una llanta quiero una llanta que ayuda porque las tres llantas que tengo en la camisa son que ayuda y necesito una que ayuda las llantas que ayuda soqueteras aguantan más que aguantan más y no leen y está más difícil de romperse las llantas que ayudas recomendables una buena vulcanizadora de hecho ya la otra llanta ya no sirve lo único que quieres es una llanta usada o nueva pero que sea que ayuda soquetera para seguir ayudando a la gente si una gente se le atascó su carro yo te saco tu carro con la camioneta esta con la llantota te saco de volada compra una llanta nueva si es lo que quiero pero me venden las cuatro llantas nuevas en 14 mil pesos en vulcanizadora de golfo me venden me venden las cuatro llantas por 14 mil pesos de hecho fue lo que me dijeron 14 mil por las cuatro llantas te imaginas llantas nuevas en 14 mil mejor las compro usaditas y ya con el otro dinero pues mejor sigo ayudando a la gente no creen y si es cierto Diego tiene razón ah está bien yo te decía que puedo que te puede servir de refacción si de hecho la llanta que tengo ahorita puede ser de refacción o si como tu dices a lo mejor lo que voy a hacer voy a parcharle pero ahorita el agujero lo van a ver es un agujero enorme que tiene se ve que lo hicieron con un cuchillo y la abrieron como a 10 centímetros le cabe mi mano al agujero con decirte le caben mis dedos y mi mano ay 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 chinchero que razón ya me estoy desesperando que razón que razón 12.5 y voy manejando solo el volante es automático se maneja solo la camioneta vámonos por donde hay menos tráfico chinchero ay ya se por donde me voy a ir voy a llegar de volada voy a meterme por acá chequen bien lo que voy a hacer ustedes no lo hagan me meto por aquí ay que fea calle mendiga calle sincero para que me metía por aquí ay 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 mendiga calle bofa yo creyendo que la calle estaba bien la calle está horrible esa calle ahí le ahí agua llamó la atención que pasó por esa calle era Puerto Rico supuestamente la pavimentaron y está horrible la calle checa como está la calle es el matamorio que tú quieres es el futuro que tú quieres para los hijos sigan votando por la misma gente o quien sabe que para aquí pero esa calle estaba pavimentada a Chile bien y miren como está la calle horrible 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 la calle ya me parece calle parece terracería porque la pavimentaron con chapopote es más chafa de lo más vil que puede haber en la vida de lo más vil chafa chafa de lo más requete chafa que puede haber chafísimo todo esto checa calle de matamoros chafa chafa y chafa las calles más chafas de matamoros de la pavimenta en el día siguiente se desgaratan sincero que calles tan feas horribles estas calles horribles esta calle ya está mejor a ver compa pásale pásale compa pásale compa ahí está siempre ha estado así con las calles pero supuestamente te la pavimentan y luego luego se descomponen las mendigas calles porque a qué se debe se debe que le ponen chapopote de más chafa de más económico chapopote economex a lo mejor le meten el economex por eso se pone así de feo no le metan chapopote economex a las calles a las calles métale chapopote del bueno del full de extra fino para que aguanten las calles bien yo compré cuatro llantas nuevas a mi carro en abono en copen ah pero en abono no casen en abono se la dejan cayetano es mejor comparadas al contado yo siempre he dicho algo al contado te sale más barato porque en abono te la dejan a veces el doble o lo aumentan el 30% de más de la tasa del interés te lo digo yo porque estudié contaduría pública pero me salí cuando me faltaban unos años para acabarla tranqui así es matamoros ni una buena calle supuestamente está buena pero hay agua de drenaje salida ay 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 ya vamos a llegar a ver a mi niño chinchero antes no me marca la mamá mi niño aquí te quiero imbécil vente para que imbécil ay si si lo que tu digas chinchero te vamos a ver al bolis porque bolis porque el chiquito nació como una bola parecía un balón bien gordo y ahorita se puso bien flaco por eso le hicimos bolito por los bolitos que nació como una bola y de aquí Tajo Mar aquí trabaja Alan Alan el que Alan Alan el que le hace hace descuento si quieren que Alan les haga descuento Alan Lara síganme en todas mis páginas y él les va a hacer descuento para sus carros en refacciones si dan de parte de Jacob y les comprueba que está suscrito a mi canal de todos mis programas y que me pasen contactos vámonos para acá digo que si la hago si la hago saludos Hernández Guadalupe saludos Akira saludos al bolito ahorita vamos a ver al bolito chinchero aquí hay una bajadita toda horrible se van asumiendo la calle fea en esta camioneta ven va muy acá abre paso wey así más para allá aquí deberían de poner unas líneas hago el llamado para que pongan unas líneas franjas líneas para que se viviera que aquí hay dos carriles o tres carriles de carros aquí pueden ir dos o tres carriles pero si no ponen líneas los carros van a chocar con una línea sabes por donde tienes que ir extrañaba ver matamoros ver recorrido de matamoros como te como te fue ayer con el agua pues la llanta se me reventó ni modo que alguien le haga un cuchillazo no se que paso con la llanta que alguien me explique que le pudo haber pasado a mi llanta que se reventó se reventó o alguien le dio una cuchillada y ayer me fue pues bien porque andaba reportando el puente el puente que está por acá por donde está como se llama el puente que está en Los Ángeles está horrible ya me voy a cargar de tanto hablar un compa me regaló un agua el que me ayudó con la llanta aquí tengo tu agua tengo tu agua ahorita me voy a tomar tu agüita tu salud chinchero voy aquí chequen viendo hechos no palabras chequen bien ese es el puente donde se han caído carros dejen agarro el agua chinchero montenme agua agua no es ni agua bufa monten el agua me dieron un agua ayer juro que me dieron un agua chinchero ah ya le di hasta en mi nariz ustedes no me dicen que el agua estaba aquí en mi nariz de pollo aquí estaba el agua aquí aquí estaba el agua déjenme la toman porque mi garganta se anda resecando ay 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 a salud de la persona que me oye es normal que tenga tiene como partículas que se cansa ver así está buena el agua o no a ver chavalón que me ayudó ayer que me dices el agua que onda tiene como partículas así partículas que se cansa ver así es normal el agua como burbujitas o no líneas si ves que no arreglan las calles menos poner líneas si es mejor que pongan como les comento líneas de parrillo ya como la línea no choca porque si no pone línea los carros se van a chocar van a chocar de ladito es lo que provoca voy a comprar una cubeta de pintura y voy a poner líneas yo estaría bueno ya he ido poniendo líneas en matamoros estaría bueno nomás voy a necesitar unas reglas grandes para poner la línea quien se apoya al proyecto de las líneas estaría bueno poniendo líneas o algún ay ay ya se puso se puso verde ya se puso rojo ay 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 mendigo semáforo no están bien programados aquí en matamoros los semáforos 20 segundos y cambió ay 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 que coraje a veces alcanzo ya sé que de razón ya 12 12 me van a regañar me van a regañar pero es a las 2 y media es a las 2 y media posiblemente banqueteaste o caíces a un bache de hecho no porque estaba al lado al lado en la parte de arriba estaba lo que es el agujero me da cuenta haz de cuenta te voy a enseñar el volante un ejemplo aquí la parte aquí es abajo y el agujero estaba aquí aquí en esa parte de la llanta aquí arribita no estaba abajo y si hubiera sido banquetazo si hubiera mirado la rayota es lo que me comentan los técnicos en vulcanizadora dicen eso no fue un banquetazo eso fue un cuchillazo que le dieron con el cuchillo y le hicieron así para abajo porque un banguetazo se te ve y la llanta te queda también boluda si no te queda boluda se te hace un agujero horrible pero me dicen lo de la vulcanizadora que no fue un banquetazo y dicen que fue una cuchillada porque se ve el corte fino así es la duda de Perla García bueno me voy a tomar el agua esta me la dio el chavalón ayer el que me arregló el carro el que me cambió la llanta me la voy a tomar a salud a ver si no pasa nada oye y tu celular lo reparaste no no lo he reparado todavía me sale 1800 1800 pesos este mendigo celular bofo y usado vale 1800 que alguien me explique mejor me compro truzado me compro truzado o reparo este el celular vale 1800 pesos la pantalla mano de obra y reparada 1800 ya pregunté y me cobran 1800 por reparar el mendigo celular y usado vale 1800 a ver que alguien me explique que me conviene más arreglarlo o comprarme otro usado y bueno o vender ese y comprarme otro ahorita leo los mensajes como manejando usando teléfono para llegar falta para llegar ya mero ya mero llego ya mero llego tengo que llegar al parque olímpico enfrente está lo del pasaporte hay tráfico chinchero un rie tráfico bofo me desespera aquí el tráfico ay 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 aquí vamos ahora por Arrigo Tobar nuestro compatriota Arrigo Tobar lo recuerdan por cantar espero que a mí me recuerden por el amor al arte miren amor al arte ven para acá amor al arte te imaginan que me recuerden por el amor al arte que me hagan un monumento como Arrigo Tobar pero amigo a decir Arrigo Tobar fue por cantante Jacob al chapé por el amor al arte amor al arte viva amor al arte Jacob viva viva el amor al arte viva viva el que comprobó todo con hechos viva viva el que regaló toda su vida hasta que se murió hasta los 100 años viva viva el Jacob viva ya me imagino más adelante cuánto falta para llegar no sé tengo que llegar al parque olímpico donde está el pasaporte ahí va a estar mi niño y ahí va a estar mi ex con mi niño porque le voy a firmar lo del pasaporte si no no le puedo firmar tengo que ser yo como papá papá legal del niño aquí vemos el tribunal de justicia donde me transearon donde hay corrupción en este en este tribunal de los familias de corrupción ahí me cometieron corrupción en este tribunal de justicia tengo pruebas que lo avalan y tengo videos contundentes donde puedo meter a mucha gente a la cárcel del tribunal de justicia pero no lo voy a hacer porque yo no soy mamón no soy mamón como ellos que me metieron a la cárcel a lo puro güey pura corrupción aquí la mera neta la mera verdad aquí vas a ver el tribunal no les miento en ese tribunal bofo mi ex la que le pagué la carrera de enfermería se casó con un marino y esa morra que se casó con el marino existe la famosa bachita de matamoros yo como no era nada no era figura pública me aplazaron como cucaracha y me metieron a la carne en ese tribunal de justicia le dieron dinero al magistrado le dieron dinero al juez de aquí pero yo dije si se la pinche justicia divina ni sé que algo le va a pasar a ese juez más adelante y pagó las consecuencias el año pasado cuando empezó lo del covid se murió de covid el juez yo lo tengo en su santa gloria o si fue corrupto yo lo tengo en su santo infierno por la cosa fue que se murió porque se vendió personas corruptas terminan así por la justicia divina recuerden que la justicia divina existe y me han cometido muchas injusticias que me llevó a ser la figura pública de hoy en día el superhéroe que soy hoy en día en contra de la corrupción ya menos llegamos al parco olímpico ¿por dónde me voy? ¿por dónde me voy? muy para acá más rápido para acá chequenme en ese tribunal de justicia hay injusticias si tienes bachita te tiran bachita los famosos jueces de aquí me da pena decir o poner la verdad yo tengo videos que me avalan que me avalan que donde este tribunal de justicia existe la corrupción yo viví la corrupción yo fui víctima de la corrupción en ese tribunal de justicia por culpa del esposo de mi ex el esposo de mi ex es marino es comandante de la marina y me aplazó como cucaracha y le dieron las atenciones al vato el año pasado me borraron del sistema judicial porque no les conviene el gobierno tener problemas conmigo no quieren tener problemas con Jacob Chapin porque no quieren tener problemas porque tengo pruebas donde lo puedo refundir a la cárcel pruebas donde se vendieron tengo pruebas de abogados que se vendieron tengo pruebas donde se ven los abogados que tiran la manita para recibir dinero de soborno y yo no los voy a mostrar porque yo no soy mamón como ellos era más rápido por la libra así y aquí lo que voy a hacer agarra esta agarra la otra y ya agarro como quiera lo del parque ahorita voy a agarrar por afuera del magón voy a salir por la prepa afuera del magón lo bueno es que ya voy llegando ya me siento